Cuando he caminado en esos días, no he encontrado ni un patrullero ni un policía en el camino. Yo solo, con los dos jóvenes y los dos periodistas, lo hemos rescatado sufriendo, hemos logrado gritando, gritando por todos lados. Y lo he sacado, lo he encontrado a mi hijo del lugar que lo sacaron al joven Tamani a tres cuadras. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en la lealtad, en la lealtad que les demostraba su alto mando. Pero cobardemente, por no perder un helicóptero más, lo dejaron sin armamentos buenos y encima no le dieron el rayo que tenían que tener ellos para poder ser buscados. Ellos no se escaparon muy lejos. ¿Por qué? Porque se confiaron en sus altos mandos que le iban a rescatar. Yo la encontraba a cierta distancia de donde bajaron, pero lamentablemente sus altos mandos los traicionaron. ¿Por qué? Porque ellos, como así, le enseñaron a la escuela a que sean legales, ellos se confiaron en eso. Porque mi hijo, un joven muy inteligente, un hijo muy valiente, yo les he presentado sus documentos de sus grados, de los cursos que tienen, porque me lo han pedido, y hasta ahorita lo siguen evaluando. Y la manera que ha muerto mi hijo, quieren seguir evaluando. Esto, lamento, siento un dolor tan profundo que las autoridades nos den la espalda. Ahora, ¿cuántos meses hay que esperar? Según dice, lo más pronto posible. Ojalá que sea. Lo han pasado a comisión. Yo lamento que aquí no hay sentimiento humano. No hay sentimiento humano. Solamente pido a Dios que nos siga protegiendo y que a los señores congresistas, que tienen el corazón tan duro, que ya les he dado tiempo para que evalúen. Hay tiempo para evaluar. Le hemos dado a la policía para que evalúen todos los documentos, los grados que tienen nuestros hijos. Todos los dedos que tenemos aquí, hemos presentado todos los documentos. La han evaluado, la han pasado a la mesa de la presidencia, la han pasado al ministerio. Hemos traído al Congreso. Hemos vuelto, que he vuelto. Y ahora nuevamente nos dan las espaldas. Nos dicen que va a pasar a comisión. Yo no sé, señores. Lamentablemente, esto, con esta demostración que están dando, muchos jóvenes no van a querer ser militares. Porque lamento la espalda en la manera que yo he perdido un hijo muy joven, que tiene muchos valores. ¿Acaso con el hecho que me han dado esas míseras pensiones de 1.200 soles, que para que yo sobreviva, mi hijo ha entregado su vida? ¿Ellos creen que con esos 1.200 mensuales que me van a dar, me van a pagar lo que mi hijo como hombre iba a hacer? No, señores. Sean conscientes, sean humanos. Estamos sufriendo. Nunca voy a poder olvidar a mi hijo. Pero no sé, yo sería capaz de hacer cualquier cosa, porque yo sí soy una persona muy guerrera. Y lucharé, así como mi hijo luchó, hasta quemar sus últimas balas. Y solo, yo también lo voy a hacer solo. Y voy a llamar a toda la población, pero bueno, y lucharé, y me venga ahí lo que me están haciendo. Bien, han sido palabras bastante fuertes del padre de su oficial.